Sí, mirá, eso depende mucho más del equipo que mía, que de mí, digamos. Por suerte sí tengo la continuidad confirmada dentro del equipo un año más. Y bueno, por el momento también disfruto de eso. Yo soy un piloto de que, lamentablemente, por cuestiones laborales, no me dedico a esto y no junto el presupuesto que se necesita para correr en TC. Y bueno, gracias al equipo de Gustavo, a Gustavo y a su sponsor puedo estar presente, obviamente con mi grupo de sponsor que me dan la posibilidad de poner la parte del presupuesto que yo necesito. Entonces, bueno, obviamente que a mí me gustaría por ser parte del cambio generacional. Pero eso, en cuanto al 2024, estamos confirmados que vamos a continuar. Pero bueno, la definición de armar autos de nueva generación o no ya depende del equipo y yo me tengo que ayudar a la vida que tengan ellos.